Dailin Cortés, Secretaria de Desarrollo del Municipio, se refirió acerca del Festival Vallenato. Dijo que desde la Administración Municipal se hizo un aporte económico con el fin de realizar este tradicional evento en el municipio. Bueno, hasta el momento, a la fecha, creo que el Festival Vallenato sigue. Nosotros como Administración Municipal le dimos a ellos un aporte como municipio para que estas fiestas se realizaran. Tengo entendido que como tal el comité de este festival dice que no son los recursos suficientes para realizar este evento, pero también quiero decirle a cada uno de los eventos que son institucionalizados en nuestro municipio, que también debemos de buscar recursos privados, que tenemos que de una u otra manera empezar a gestionar estos recursos, ya que nosotros como municipio damos un aporte a que se realicen estos eventos que son importantes en nuestra ciudad. Cortés afirmó que se reunió con el director de la entidad que realiza el Festival Vallenato para hacer directamente el aporte de 100 millones de pesos, pero según la secretaria, este directivo dijo que esa cuantía no era suficiente para la realización de este evento. Me reuní con el gerente o director de esta institución que realiza el Festival Vallenato, le hicimos nuestro aporte, a la fecha no hemos tenido una respuesta de ellos, también lo único que me dijeron fue que era muy poco el recurso para todo lo que se debía el festival. Sé que es un evento muy importante, estamos tratando de seguir apoyando estos eventos, pero como decimos, los recursos como tal dependen de una estampilla, dependen de la dinámica que se vive en el municipio, y por ende a la medida de esta dinámica y a la medida de ese recaudo de estampilla, nosotros damos la planeación para darle a los eventos su recurso. Según la secretaria de Desarrollo, a la fecha del comité del Festival Vallenato, no ha confirmado si utilizarán estos recursos para comenzar con la organización y logística que amerita esta actividad.